El BMX no era uno de los deportes más conocidos en Latinoamérica hasta que a él llegó Mariana Pajón. La historia de Pajón es la de una niña que surcó un camino inexistente, la de una ciclista que hizo florecer esperanza a través de un deporte que hoy hace soñar a un país. Mariana Pajón, a continuación, en Destino Confidencial. Presentado por Avianca, así se conecta Latinoamérica. La historia de Pajón Mariana Pajón es la reina mundial del BMX. Su historia es la de una mujer acostumbrada a convivir con el peligro. Sus inicios están marcados por hacerse un lugar en un deporte extremo, dominado por hombres. La historia comienza en la Medellín de los años 90, una ciudad por aquel entonces dominada por el miedo y la violencia. Me tocó una Medellín dura. Ir en la ruta hacia el colegio y ver bombas, tiros, había gente muerta. Bueno, en los 90, Medellín estuvo muy marcado por el narcotráfico. Era mucha violencia, mucha guerra entre ellos. Tú no sabías en qué momento iba a explotar una bomba, que la ponían en una esquina, en un carro. Una ciudad muy violenta. Yo me tenía miedo. Eso fue como la Medellín de los 90. Ellos se asustaban, los niños lloraban. Créeme que no era fácil. No era fácil cuando tú llegas a una casa y sabes que el primo lo secuestraron o lo mataron por robarle un carro. O en la familia estás en un restaurante y atracan todo el restaurante. O tú estar en la casa y de pronto sentir la explosión y mirar dónde sale el humo para ver cuántos heridos hay alrededor y que no haya alguien de la familia. A pesar de tantas dificultades, parecía imposible que la pequeña Mariana escapara a la pasión por el deporte. Tengo un marido muy competitivo. Le encanta todo lo que se llame riesgo. Mi papá corría a carros. A mí me encantaba. Yo siempre estaba en los pits. Se pistó un padre que no fuera de la misma familia. En una de esas me monté al carro. Yo no la escuché a ella, que estaba ahí atrás. Y yo me quedé dormida ahí. Y yo salí de primero. Corría rapidísimo y ella bregándose a tener ahí en esos tubos. Llorando, ríne, pero ahí fue. Cuando se terminó y sentí un llanto. Tenía como dos chichones, unos morados. Mi primera adrenalina al máximo. Siempre en nuestro proyecto de vida estaba que los hijos hicieran un deporte, el que hicieran, pero nunca pensamos que fuera el bicicloss. Desde los años 70, Medellín siempre destacó por su pasión hacia el BMX. Semillero de bicicloss. Somos porcadores de grandes deportistas. Cuando yo llegué al deporte, todos mis entrenamientos iban mis padres y por ende iba Mariana porque no había con quién más dejarla. Entonces yo los veía saltar y yo quería hacer eso. Pasaba bueno con su bicicleta roja, pequeña. Y era con esa bicicleta y subía y se devolvía. No, mira, no es... O sea, es de mentira. Era una pulguita. Y de pronto estábamos un día en la pista acompañando a Miguel a entrenar con ella. Y por el altavoz promocionaron una carrera el fin de semana. Acá las inscripciones gratuitas para la carrera de este fin de semana. Este domingo, una carrera, inscripción gratis. Y el niño dice, yo ya me acabo de inscribir a la carrera. Nos parecía imposible porque Mariana era muy tímida. Ella no hablaba casi con nadie, era callada. Pues fui, averigüé y efectivamente se había arrimado, había dicho que quería correr. En mi meta no estaba que Mariana fuera una biciclucista. Nunca quisimos que la niña se raspara, se fracturara, se llenara de cicatrices. Porque uno quiere una niña linda, peinadita, con un moñito. Pero de haber sido ella capaz de haberse inscrito. Entonces ya no tuvimos más remedio que salir a comprar una bicicleta para que corriera, el casco. El padre acepta, dejará que su hija practique BMX, con una condición. Yo estaba en la pista un día y yo no conocía que era un podio. Mi papá me enseñó y me montó y me montó a lo más alto. Y me dijo, ese es tu lugar, haz lo que quieras hacer en la vida. Tienes que ser el número uno. Recortaba un uno de donde fuera y en todas partes tenía un número uno pegado. Ser la número uno en todo. Yo soy buena deportista. Y campeona de mundial. Cuando yo empecé en bicicleta, no había mujeres. Decidieron que me iban a dejar en la categoría de los hombres. Yo llegaba de faldita a la pista, me cambiaban de uniforme y yo competía como ellos. Allá en la bicicleta se transformaba de una muchachita tierna, muy tímida y se volvía como un gladiador en la carrera. El cuerpo de esa niña era arrollador. Siempre quería ganar, siempre quería estar adelante de cualquier persona. Y además de un hombre lo hacía a rabietas y enojos y pataletas porque le ganaba. ¿Cómo así que usted le ganó a esa niña? Entonces los niños para que no, Mariana no les ganaba, le empezaron a tirar muy duro. Y tuvo varias caídas, fuera eso la hacían sentir muy mal. Nunca me importó. Si yo competía contra hombres, después correr contra mujeres va a ser mucho más fácil. La determinación de Mariana quedó clara cuando, con 10 años, fue testigo del accidente de su hermano. Bueno, accidente de Miguel, yo lo recuerdo demasiado porque yo iba detrás de él. En esa época los cascos no eran un casco full face, sino que tenían un protector. Y ese protector se me enterró. Lo que hizo fue partir todo el maxilar superior, o sea, lo despicó. Y él se volteó a mirarme y solamente había sangre y dientes por todos lados. Él no pudo seguir montando, pero yo creo que eso me animó a listo. Esto es un deporte de riesgo, vamos a concentrarnos más y vamos a hacerlo también por él. Trascendental fue un campeonato panamericano de bicicross aquí en Medellín. Y corrió allí y ganó ese campeonato. Y ganó muy bien. Y ahí arrancamos por todo el país. Competir a nivel nacional era casi que imposible. Uno podía decir de Medellín a Bogotá, porque la guerrilla tenía absolutamente dominada la carretera. Había una cosa que se llamaba la pesca milagrosa. Paraban 20 vehículos, buscaban dos o tres personas al monte secuestrados. Entonces uno iba con un temor. Cada curva era uno a ver qué había. Llegaba uno a Pereira, a unas cuatro horas de acá. Uy, ¿cómo pasaron? A las nueve, a las diez hubo un retenis y llevaron dos. Era mucha violencia. Pues que eso como que nos tocó a todos los que vivimos en esa época. A mediados de los noventa, Tim Castro era, junto a Mariana, la gran promesa del BMX colombiano. Tim Castro fue un ídolo para mí. Fue una persona que yo vi como referente. Acabó de ganar un mundial y ya en ese momento era el bicicross. Se desplazaba hacia el colegio en la buseta del transporte escolar. Me atravesan un carro, me bajan del carro y me secuestran por 20 días. Me arrancaron la vida, la verdad. Para un niño es muy duro, porque un niño de ocho años empieza como que nunca volverá a ver a mi familia y me va a quedar en ese monte toda la vida. La policía hace un operativo con cinco helicópteros. Entonces ellos empiezan a hablar, bueno, ¿qué vamos a hacer con el niño? Lo matamos, o sea, tal cual. Me puse a llorar y como que va él, me consola, no, tranquilo, no, simplemente una opción. Él amaneció en un cambuche, la señora lo reconoció y... Tim Castro fue liberado, pero el miedo se apoderó de un deporte. Nosotros no podíamos ir ya a Girardota, nosotros ya no podíamos ir a Río Negro. La gente le daba temor y obviamente los campeonatos también fueron reducidos. Estábamos secuestrados en una ciudad. Por decirte que si teníamos 500 biciclucistas, no quedaron 200 biciclucistas. Y había manifestaciones deportivas que se sostenían sí o sí. Teníamos que hacerlo, o sea, nosotros teníamos que hacerlo, así participara menos gente. Fuimos poquitos los tercos, digámoslo así, que nos arriesgamos a seguir. Si competir en casa era difícil, hacerlo lejos de Colombia iba a resultar doloroso. Salía a competir y sabía lo que te estaban diciendo. Que era el país de la cocaína, que era el país del narcotráfico, que era Pablo Escobar. Ahí me rompían la bicicleta para saber que yo traía allá adentro, no es fácil. Y obviamente para uno era un desestímulo enorme, o sea, y se sentía a uno mal. Teníamos que entrar nosotros como, hacer un trabajo psicológico para que el deportista no se nos fuera a caer. Me di cuenta de lo que se podía hacer. Tenía una misión más. Yo podía ser una embajadora de mi país de la mejor manera. Me di cuenta de lo que se podía hacer.